¡Suscríbete! Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. ¡No! Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... ¡No! ¡Se fueron! ¡Fua! ¡Una máquina del tiempo! ¡Fua! 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 La asombrosa excursión de samba a la lucha de las mujeres de Latinoamérica! ¡Fua! ¡Un auto de carnera! ¡Hola! ¡Me llamo José, pero me dicen samba! ¡Qué lindo auto! ¡Gracias! Rigoberta Menchú, defensora de los derechos humanos. ¡Ah! ¿Y también es una mujer corredora, Rigoberta Menchú? ¡No! ¡No soy corredora! ¡Y esto no es una carrera! ¿Ah, no? ¿Y dónde estamos? En Uspantán. ¡Mi pueblo! En tierras guatemaltecas. ¡Ah! ¡Uspantán! ¡Tierras guamacaltecas! ¡Yo lo sabía! ¡Guatemalteca, samba! Ya está todo listo para la gran travesía de las mujeres latinoamericanas. ¿Travesía? ¡Sí, samba! Hace mucho tiempo que las mujeres de Latinoamérica venimos preparándonos. ¿Qué? ¿Para irse de vacaciones? ¡No! Para luchar por los derechos que nos corresponden. ¿Pero las mujeres también pueden luchar? ¡Por supuesto! La desigualdad de derechos entre hombres y mujeres es una historia larga, samba. Durante siglos, la historia fue contada mayormente por hombres, que omitieron la participación que tuvieron las mujeres en los grandes acontecimientos históricos. ¡Eh! ¡Eso no vale! Tampoco se reconocía el arduo trabajo que las mujeres hacen en las casas, mientras que los hombres podían dedicarse a estudiar y trabajar de lo que ellos quisieran. ¡Ufa! ¡No quiero que las mujeres tengan menos derechos! ¡Es injusto! No te preocupes, que esos tiempos ya están quedando atrás. ¡Atención! ¡La gran travesía está por comenzar! ¡Ya es hora! ¿Pero qué es la travesía? ¡No entiendo nada! Es un viaje, una aventura. Atravesando el tiempo y el continente, las mujeres lucharemos juntas para conseguir la igualdad de derechos. ¡Ah! ¡Escucha, samba! Y aquí están los participantes. Por el equipo revolucionario, Rigoberta Menchú, Amalia Villa de la Tapia, Ana Neri, Julieta Lanteri y María Eva Duarte. Por el equipo tradicionalista, la Liga de Ciudadanos Conservadores y Decentes. Ellos harán todo lo posible para que no avancemos. Esta travesía cruzará diferentes épocas y paisajes, recorriendo Latinoamérica por tierra, aire y mar. ¿Y esas banderitas? Para ir recolectando todos los banderines. Cada uno representa un derecho ganado por las mujeres. Derecho a la educación, derecho a la igualdad, derecho al trabajo remunerado y derecho al voto. El último banderín es uno de los más importantes. El derecho a que todas las mujeres podamos elegir a nuestros gobernantes mediante el voto democrático. ¡Qué divertido! Ay, no creas que va a ser tan fácil, samba. Hay muchos hombres y hasta algunas mujeres conservadoras que no quieren que consigamos estos derechos. ¡No! Pero con mis compañeras del equipo revolucionario, uniremos nuestras fuerzas y lo lograremos. Bueno, que tenga mucha suerte Rigoberta Menchú. ¿No te gustaría acompañarnos? Sí, claro, pero... Yo soy un varón. Eso no importa. Los hombres también son bienvenidos a sumarse a nuestra lucha. ¡Jujú! ¿Te gusta la velocidad, verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Sujétate fuerte, samba! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Largada! ¡La carga valiente! ¿Qué pasa? ¡No nos movemos! ¡Qué raro! Una mujer con problemas al volante. ¿Y este señor quién es? Es Manuel Carles, un conservador que quiere que todas las mujeres nos quedemos en casa lavando camisas. ¡Imagínate! ¡No es verdad! ¡También pueden lavar los platos! Juntaré todos los banderines y me haré una linda corbata. Espero para que la planche. ¡Rigoberta! ¡Mire! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Continuará. ¡Bienvenidos a Quiero mi Monumento! El primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. En esta ocasión, los participantes son... El político argentino Manuel Carles y la política feminista Julieta Lanteri. Disculpe, señorita. Me parece que aquí hay un error. ¿Cómo puede ser que mi oponente sea una mujer? Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Por qué las mujeres deben luchar por sus derechos? Bueno, me atrevería a decir que esa lucha ya tiene una solución muy simple. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Y cuál es? ¡Tarán! Por favor. Al casarse con un hombre, la mujer ya no debe preocuparse por sus derechos, porque ya tiene a su marido para que decida qué es lo mejor para ella. Una mujer no puede pensar tan bien como un hombre. La pregunta se refiere a la lucha por los derechos constitucionales de todas las mujeres, sea cual sea su estado civil. No sé si se enteró que las mujeres podemos decidir y tenemos ideas propias. Bueno, entonces opino que... ¡Momento! No me dieron el derecho a responder. Este no es un juego limpio. Mejor limpie su forma de pensar. Quizás eso lo ayude. A ver, Julieta Lanteri, ¿por qué las mujeres deben luchar por sus derechos? No se trata de generar rivalidad. Las mujeres queremos tener los mismos derechos que tienen los hombres, porque tenemos mucho para aportar al mundo como pensadoras, científicas, políticas, maestras o artistas. Queremos participar de una sociedad más justa, basada en la igualdad. ¿Qué tiene para decir la tribuna? ¡Muy bien! ¡Oh, gracias! ¡Orden, orden! ¡Silencio, por favor! ¡Que alguien calle a esta mujer! ¡El monumento de hoy es para Julieta Lanteri! Los esperamos en nuestro próximo programa, donde un nuevo invitado dirá... ¡Quiero mi monumento! ¡Fua! 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 ¡Zamba pregunta! ¿Cómo se vota? Yo lo sé. ¡Ay, no! El niño que lo sabe todo. ¡El niño que lo sabe todo! ¿Y cómo se vota niño que lo sabe todo? Es muy fácil, Zamba. Te lo contaría, pero... ¿Pero qué? Solo los mayores de 16 años pueden votar. Así que hoy, niños, les voy a mostrar cómo se hace un barrilete. Eh, vamos a hacer una excepción, porque hay que prepararse para votar en el futuro, ¿no? Bien, el voto es universal. O sea que vota todo el universo. ¿Incluidos los marcianos? No, se dice que es universal porque tienen derecho a votar todos los ciudadanos mayores de 16 años. Antes, por ejemplo, las mujeres no podían votar. ¿Qué? ¿No podíamos votar? No podían. También el voto es secreto, y por eso se vota en el cuarto oscuro. Se lo llama cuarto oscuro porque, como el voto es secreto, se vota en un lugar donde no se puede ver desde afuera lo que pasa adentro. Eso no quiere decir que sea oscuro. Y ahí están las boletas con las personas que quieren representar al pueblo en el gobierno. Hay que elegir una. Y durante el acto de votar, no se le puede decir a nadie por quién se está votando, porque el voto es secreto. Después, la boleta se mete en un sobre, y el sobre en la urna. Además de ser un derecho, el voto es obligatorio. Así que todas las personas mayores de 16 años tienen que ir a votar y elegir a los que quieren que los representen en el gobierno. ¡Qué fácil, niño que lo sabe todo! Está bueno votar. ¿Puedo hacerlo otra vez? No. Es más divertido hacer un barrilete. Así que, manos a la obra. Lo primero que vamos a necesitar es un papel. ¡Esto fue Zamba Pregunta! ¡Y el niño que lo sabe todo responde! ¡Y el niño que lo sabe todo responde! ¡Fuá! ¡Frida Kahlo! ¡Frida Kahlo! ¡Pintora mexicana! ¡Hola, Frida Kahlo! ¡Hola, Zamba! ¿Qué haces por aquí? Estaba aburrido y me dieron ganas de visitarla. ¿Hay algo lindo que me pueda mostrar? Ya me estoy aburriendo de nuevo. Claro, ven conmigo. Te mostraré algo maravilloso. Pies pa' qué los quiero si tengo alas para volar. Grete Stern, autorretrato, Argentina, 1943. Así es. Grete Stern nació en Alemania, pero tuvo que escapar cuando comenzó el nazismo. Entonces fue a vivir a la Argentina, en donde desarrolló la parte más importante de su obra artística. ¿En Alemania hay tortugas tan grandes? No, Samba. Grete Stern hacía fotomontajes. Combinaba fragmentos de distintas fotografías para armar una nueva imagen. Ah, como el collage que hicimos con la señorita Silvia. Exacto, Samba. El fotomontaje es un tipo de collage. Mira esta. Ah, ¿y cómo se le ocurrían estas cosas a Grete Stern? Ella hizo todas estas imágenes para una revista. Las lectoras mandaban cartas contando sus sueños y Grete los ilustraba con estos fotomontajes. Esta serie, que se llama Los Sueños, es una obra que por su tema pertenece al surrealismo. ¿Y siempre fotografiaba mujeres? En esta serie, sí. Fíjate que algunas están encerradas, otras representadas como un objeto, silenciadas, amenazadas por monstruos o simplemente solas. ¡Guau! Estas son de sus viajes a Chaco, Formosa y Salta. Son grandiosas. ¡Qué lindo! Ella convivió con distintos pueblos durante largo tiempo. Quería sentirse como una más. Simplemente fotografiar aquello que veía. ¿Y ahora qué haces, Zamba? Quiero hacer como Grete Stern. Fotografiar lo que veo y hacer un fotomontaje. Este es el niño que lo sabe todo. Y este es un monoastronauta. En el espacio, todo flota. Eso es porque en el espacio exterior no se experimenta la aceleración de 9,81 metros por segundo al cuadrado a la que estamos sometidos. ¡Un momento! Esto es el asombroso mundo de Zamba. Donde el conocimiento tiene mucho peso. Llegó el momento de explorar la asombrosa vida de... 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 María Eva Duarte. ¿Por qué su vida es asombrosa, María Eva Duarte? Ese es mi nombre completo, pero todos me llaman Evita. Nací en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, Los Toldos. Y allí me crié, en el campo, junto a mi familia. Pero al morir mi padre, perdimos lo poco que teníamos. Mi madre trabajaba sin descanso para que no nos faltara nada. Pero pasamos momentos muy difíciles. Esas vivencias me marcaron para siempre. Y me impulsaron a luchar para ayudar a los descamisados. ¿Descamisados? ¿Quiénes son los que prefieren usar remeras? No, Zamba. Descamisados es como yo llamaba a las personas más humildes y desamparadas. Me escapaba de las clases de matemática para recitar poemas. En esos años tenía el sueño de ser actriz. Empecé a actuar en radionovelas, cine, teatro. ¡Qué lindo le quedaba el pelo oscuro! ¡Gracias, Zamba! ¿Y acá qué pasó? Conocí a quien luego sería mi marido, Juan Domingo Perón. ¡Ah, el que fue presidente! A su lado empecé mi participación en política. Fue muy importante porque hasta ese momento, muy pocas mujeres intervenían en cuestiones gubernamentales. ¡Ah! Inmediatamente impulsé reformas para los trabajadores y exigí igualdad de derechos para las mujeres. Logramos sacar la ley del voto femenino en 1947. ¡Ah! ¡Cuánta gente! Un paso más en la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. ¡Yujú! Y esto fue La Asombrosa Vida de María Eva Duarte. Mientras tanto, en la travesía de las mujeres... Son las mujeres conservadoras. Cuidado, Zamba. ¿Entienden que la travesía es para defender sus derechos también? ¡Uy! ¡Se va a llevar el banderín! ¡Ah, no! ¡Con nuestros derechos, no! ¡Hay que seguir derecho, Rigoberta Menchú! ¡Ah! ¡Ay! ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Pero cómo puede ser! ¡Yujú! ¿Problemas al volante? ¡Qué raro! ¡Lo conseguimos! ¡Obtuvimos el derecho a la educación! ¡Ahora todas las mujeres serán aceptadas en las escuelas y universidades! ¡Yujú! ¡Ganamos! Todavía no, pequeña. Mira, ahí viene otra integrante de nuestro equipo. ¡Hola, amigos! Amalia Villa de la Tapia. Aviadora y coronela boliviana. Vamos con el próximo banderín. Zamba te traerá buena suerte. ¡Y le encantan las revoluciones! Ave azul, ave roja, nos están atacando. ¡Uy! ¡Son bombas, Amalia! O algo peor, Zamba. Productos de cosmética. Tomen, a ver si se arreglan un poco. Siempre están de prolijas. No necesitamos pintarnos la cara para ser hermosas. Nuestra belleza es la fuerza, la valentía y el amor en nuestros corazones. Así no va a conseguir novio, señorita revolucionaria. Ave azul, ave roja. Manden refuerzos. Tengo una idea. ¡Ay! ¡Lo atrapé! Muy bien, Zamba. Mujeres revolucionarias. La misión ha sido un éxito. Derecho al trabajo remunerado. Siempre trabajamos en nuestras casas. Pero ahora también podemos trabajar profesionalmente, ganar dinero y ser independientes. Dime, Zamba, ¿le tienes miedo al agua? Hola, me llamo José, pero me dicen... ¡Marinero, define el rumbo! Ana Neri, enfermera voluntaria brasileña. ¡Enruta hacia el banderín! ¡Anden, Zamba, conservadora a la vista! ¡Derecho a la igualdad! Ahora, para la justicia, no habrá diferencias entre hombres y mujeres. ¡Sí! ¡Derecho a la igualdad! ¡Ven, Zamba, ven! Bueno, ahora sí, ya ganamos, ¿no? Todavía no. Falta el último banderín. ¡Fuerza, compañeras! ¡Ya casi llegamos! ¡Unidas somos más fuertes! ¡Uy, yo no doy más! No te preocupes, Zamba. Yo te ayudo. Julieta Lanteri, feminista argentina y primera mujer latinoamericana en emitir su voto. ¡Así es! Fui la primera, pero no seré la última. No pararé hasta ver a todas las mujeres votando. ¡Yujú, derecho al mundo! ¡Todas podemos votar! Las mujeres uruguayas abrieron el camino, legalizando el voto femenino en 1917. En los años 40 se sumaron Venezuela, Argentina y Chile. En los años 50, Bolivia, México, Perú, Honduras, Colombia, Nicaragua. ¡Lo logramos! ¡Todas podemos votar! Luchando juntas, las mujeres de todos los países latinoamericanos, pudimos acceder a este derecho tan importante. ¡Eso es, compañeras! ¡Lo hicimos todas juntas! ¡Puede ser que haya ganado! ¡Ahora puedo decirlo, Rigoberta! ¡Ganamos! Podría decirse que sí, Zamba. Aunque en realidad, nadie perdió. Porque ahora, vivimos en una sociedad más justa. ¡Qué lindo! No quiero que se termine el capítulo, Rigoberta Menchú. ¿Podemos correr la travesía otra vez? Habrá muchas más travesías, pequeño. Veo que te ha gustado mucho. ¡Sí! Y dime, además de divertirte, ¿has aprendido algo? ¡Uf! ¡Muchísimo! Aprendí que antes las mujeres tenían menos derechos que los hombres y tuvieron que luchar por la igualdad. No fue nada fácil. Solo las dejaban limpiar, cocinar, lavar la ropa, y encima todo ese trabajo no era reconocido. Ajá. Y como los hombres escribían los libros de historia, muchas mujeres no figuraban, aunque ellas también participaron en batallas y revoluciones por la libertad. Así fue. Pero la historia puede reescribirse con libros nuevos. Cuéntame más de la travesía. Fuimos con varias mujeres luchadoras de Latinoamérica juntando banderines que representaban los derechos. Derecho a la educación, a la igualdad, al trabajo remunerado y el derecho al voto democrático. Nos has ayudado mucho, Zamba. Viajamos por tierra en su auto de carrera. Y también en avión. Pero nos atacaron con proyectiles de cosméticos. Y en el mar nos atacó un tiburón conservador. Has sido muy valiente. ¿Podemos correr otra vez, Rigoberta Menchú? Por favor, por favor, por favor. Por supuesto. ¡Yujú! Vamos, sujétate fuerte. ¡A la carga, mis valientes! ¡Hasta la carga, mis valientes! ¡A la carga, mis valientes! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!